Vamos a Try It. Ícono de toda una generación, el autocine, como toda moda que regresa, hoy ha resurgido del olvido, aprovechando la oportunidad perfecta para imponerse como una forma segura de entretenimiento. Pero echemos la película 87 años atrás. Y vayamos hasta la casa de Richard Hollinshead en Camden, New Jersey. Richard fue un director de ventas de Wyss, empresa de lubricantes para autos, y para promocionar la marca en su comunidad, se le ocurrió proyectar cine en el patio de su casa. Solo necesitó seis altavoces, colgar una pantalla de unos árboles y acomodar un proyector Goddard 1928 en el capó de su auto. Sin darse cuenta, estaba creando un gran negocio. No tardó en tener éxito, así que trasladó la experiencia a la ciudad de New Jersey, donde inauguró el Drive-In Theater en 1933. La entrada costaba 25 centavos por persona, y si no tenías automóvil, también eras bienvenido con tan solo pagar un dólar. Y a todas estas, ¿cuál fue la primera película que se proyectó? Alrededor de 600 espectadores disfrutaron de la comedia británica Two White Arms, protagonizada por Adolf Menjou. Toda la familia es bienvenida, sin importar lo ruidosos que sean sus niños. El autocine fue una solución para muchas familias numerosas que no podían comprar las entradas para el cine convencional. Hasta el bebé y el perro podían asistir. Todos estaban fascinados con la libertad que brindaba el servicio. Al estar dentro de tu automóvil te sentías como en tu propia sala. Podías fumar, beber, comer, lo que quisieras, y comentar la película con tus amigos sin que nadie te exigiera silencio. Sin duda alguna, Richard dio aquel paso en el momento más idóneo, dado que el boom automovilístico coincidía con el de las proyecciones cinematográficas en los Estados Unidos de América, así que mejoró el modelo y montó rampas para que los automóviles subieran y tuvieran una mejor vista de la pantalla. Lo que había comenzado en el patio de una casa, terminó con 4.000 autocines distribuidos en Estados Unidos, por lo que no tardó en popularizarse en toda Latinoamérica. Cuba fue el primero en abrir su drive-in en 1948. Venezuela le siguió los pasos en 1949 con el autocine Los Chacuaramos y el autocinema Lomas de México en 1950, mientras que Chile y Argentina tuvieron su oportunidad en los 60. De pronto todo el mundo ya estaba disfrutando de los clásicos de John Wayne desde la comodidad de sus automóviles, aunque otros comenzaron a aprovechar la privacidad del autocine para darle rienda suelta al romance. Tal fue la mala fama que le dieron muchos jóvenes enamorados que en 1964 los Beach Boys compusieron la canción Drive-In. A modo de chiste, se decía que uno de cada cuatro estadounidenses nacidos entre las décadas de los 40 y 60 fue concebido en un autocine. Durante la década de 1970, como una forma de compensar la disminución de ingresos, algunos de los autocines desistieron de películas familiares para proyectar otras de contenido más fuerte. Pero la medida, en vez de aumentar los espectadores, generó consecuencias contrarias. Lamentablemente, lo que parecía un futuro prometedor, empeoró radicalmente con la llegada de los 80. Televisores a color, la aparición del VHS y el alquiler de películas serían los verdugos de un modelo que había revolucionado al séptimo arte. Los pocos autocines que lograron sobrevivir pudieron hacerlo gracias a la nostalgia, pero no fue suficiente para llegar al nuevo milenio. Fue así como, uno a uno, fueron cerrando sus puertas y la diversión de ir al cine sin salir del automóvil quedó solo en el recuerdo. El autocine ha servido de locación en innumerables largometrajes. Demuéstranos que eres un gran fanático del cine y responde en nuestra cuenta de Instagram, a cuál película pertenece esta escena. El autocine ha servido de locos. La experiencia de ir al cine ha cambiado tanto en los últimos años, ahora tenemos la tecnología más avanzada en términos de proyección, definición, calidad de audio y video, hasta ofertas de películas en plataformas streaming. Sin embargo, hace 50 años atrás, existió una forma extraordinaria de consumir películas. Les hablamos del autocine. Creado por Richard Hollinshead en 1933, el autocine no solo se convirtió en un negocio lucrativo para él, también significó todo un acontecimiento social en el mundo y tomó rápidamente el primer lugar entre los pasatiempos de las familias. Gozó de una inmensa popularidad que se extendió durante cuatro décadas, hasta finales del siglo XX, cuando definitivamente murió. Pero esta historia no acabaría allí. Hay un punto de giro que nadie esperaba. El COVID-19. Contra todo pronóstico, el autocine ha regresado para salvar la industria, golpeada duramente por la pandemia tras la suspensión de rodajes, postergación de estrenos y cierre de las salas de cine, que han generado la pérdida de 7.000 millones de dólares de ingresos en taquilla. El autocine nos ha salvado a todos, pues nos permite ir al cine y seguir cumpliendo con el distanciamiento social. En Latinoamérica, muchas iniciativas ya se han puesto en marcha para abrir las salas en un formato completamente vintage, proyectar las producciones que quedaron frías en la cartelera y estrenar los títulos que nunca vieron luz. En Venezuela, el circuito Cinex inició un proyecto que incluye tres autocines en la ciudad de Caracas. El primero en el estacionamiento de la Universidad Metropolitana, otro en el estacionamiento del Hotel Tamanaco y un tercero en el estacionamiento del Centro Comercial Los Próceres. El servicio tiene otras sedes en las ciudades de Maracay, Valencia, La Guaira y Maracaibo. Para los cinéfilos de México, la distribuidora Cinex inauguró el primer autocine en Guadalajara. Autocinema Coyote, encendió el proyector para el público de Ciudad de México e increíblemente, a escasos metros de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, abrió el Luna Autocine. En Bogotá, Colombia, uno de los principales centros comerciales de la ciudad, instaló el primer autocine en su estacionamiento, ofreciendo la pantalla más grande de Latinoamérica. Los chilenos pueden asistir al Club de Campo de las Vizcachas, que tiene una capacidad de 150 vehículos. El aeropuerto de Montevideo, Uruguay, se ha transformado en un autocine, al menos hasta que aparezca la vacuna del coronavirus. También se unieron a la experiencia las ciudades argentinas de Neuquén, Bariloche y Fernández Oro. Por su parte, Sao Paulo cuenta con un autocine en el Memorial de América Latina. ¡Ya lo sabes! ¡Sí! Ir al autocine en esta temporada solo reporta ventajas. Puedes disfrutar de la película desde la comodidad de tu auto, que es una butaca de lujo, con un sonido perfecto, y también con la compañía que tú elijas. ¡Es el mejor plan! ¡Se puede pedir más! ¡Suscríbete al canal!